Aleluya, mi alma clama por ti, oh Dios. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres poderoso. Aleluya, dile, Señor, tú eres poderoso. Dile, Señor, gracias, porque una vez más puedo adorar tu nombre, porque una vez más puedo bendecirte, Señor, gracias. Gracias. Oh, dile, mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti, Señor. Tú eres poderoso, tú eres poderoso, tú eres poderoso. Aleluya, olvídate un momentito de lo que estás haciendo. Aleluya, y empieza a adorarle en esta noche. Empieza a adorarle, exaltar su nombre. Aleluya, santo, santo. Oh, mi alma, mi alma, mi alma clama por ti. Aleluya, sí, Señor, decláralo ahí. Dile, Señor, tú eres poderoso. No hay nada imposible para ti, Señor. Se rompen todas cadenas, se rompen todas ligaduras en mi casa, en mi hogar. Oh, tú eres poderoso, Señor. Declara con tu boca ahí, mujer. Declara sobre tus hijos. Declara, aleluya. Eso es algo que yo no puedo hacer por ti. Mi alma clama por ti. Oh, gracias, Señor. Gracias, rey. Aleluya. Aleluya. Empieza a adorarle. Empieza a adorarle. Tú que acabas de conectarte ahora. Estamos adorando al Señor. Estamos adorando al Rey de reyes y Señor de señores. Eres el único y merecedor de toda adoración. El que nos conoce por dentro y por fuera. El que sabe. Aleluya. De qué estamos hechos. Porque a veces aparentamos una cosa y por dentro somos otra. Aleluya. Aquel que está ahí a tu lado cuando nadie te ve. Cuando entras a tu habitación. Aquel que sabe lo que hay en tu alma. Se llama Dios. Se llama tu padre. Aleluya. Aleluya. Adórale. Adórale en esta hora. Y dile, padre, te necesito. Padre, te necesito. Mi alma clama por ti. Te necesito, Señor. Renueva mis fuerzas en esta noche. Transforma mi vida, padre. Ayúdame a seguir hacia adelante. Oh, dile, padre, sola. Yo no puedo. Sola. Yo no puedo. O solo. Dile, yo no puedo, padre, con este problema. Yo no puedo con esta situación en este matrimonio. Señor, yo no puedo con tantas cosas. No puedo con mis hijos que están rebeldes. Dile, padre, ayúdame. Amén. Aleluya. Claro que sí, Mireya. Ahora mismo pídele al Señor ahí. Pídele al Señor que te saque. Que te ayude a salir de esa situación por la que estás atravesando. Aleluya. No importa cuál sea tu situación. Ahora mismo dile al Señor. Dile al Padre que te ayude. Dile, padre, ayúdame. Sin tu ayuda no lo voy a lograr. Ayúdame. Admítelo. Reconócelo. Abre la boca. Y confiésalo. Dile, padre, yo te necesito. Padre, sin ti yo no lo voy a poder lograr. Ayúdame. Aleluya. 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 Y estoy aquí contigo adorando. Estoy aquí contigo ayudándote en esta oración. Aleluya. Y el Padre está ahí escuchándote. El Padre está ahí pendiente a tu oración. Aleluya. Y Él le agrada cuando tú abres la boca, cuando tú le confiesas, cuando tú le hablas desde adentro de tu corazón. Aleluya. Cuando tú le dices lo que hay en lo más profundo de tu ser. Aleluya. Aunque Él lo conoce. Aleluya. Aunque Él lo conoce. Tú dirás, yo no lo voy a confesar porque Dios lo sabe. Yo no le voy a decir nada porque Él lo sabe. Él sabe lo que está dentro de mi corazón. Sí, Él lo sabe, pero Él quiere que tú se lo hable. Que tú se lo digas. Que tú lo reconozcas. Aleluya. Aleluya. No basta solo con pensarlo. Él quiere que tú lo hable. Aleluya. Mi alma te adora, Señor. Mi alma te bendice. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por cada vida, Dios mío, que está aquí en esta noche. Gracias, Padre, por cada mujer, cada hombre, cada familia, Señor, cada matrimonio. Yo te pido, Señor, que tú sigas, que tú sigas obrando, que tú sigas dando fuerza a estas mujeres, Dios mío. Que tú les sigas dando fortaleza. Que tú les puedas, Señor, ayudar cada día. Que ellas puedan entender y reconocer, oír tu voz y entender, Padre, cuál es su llamado. Cuál es el propósito que tú tienes para con ellas, para con sus matrimonios, Señor. Para con su familia, para con sus hijos, Señor. Aleluya. Cada matrimonio, Señor, lo presentamos. Están en tus manos, Dios mío. Cada matrimonio que está aquí ahora mismo orando conmigo, Señor. Pidiéndote, Señor, fortaleza. Que tú estés renovando corazones. Que tú estés transformando carácter. Que tú estés transformando mentes. Aleluya. Oh, Espíritu Santo, transforma. Transforma, Espíritu Santo. Para ti no hay nada imposible. Nada imposible para ti, Señor. Señor, que aquel que no te conoce en estos matrimonios, Señor, pueda reconocerte. Pueda humillarse delante de tu presencia y decir, yo necesito al Padre. Yo necesito un cambio. Yo necesito una transformación en mi hogar, en mi matrimonio. Espíritu Santo, tú eres quien toca. Tú eres quien convence de pecado. Ahora mismo, Padre, cada matrimonio que me esté escuchando ahora, yo lo presento, Señor. Obra, obra, obra maravillas, Padre, en estos matrimonios, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Aleluya. 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 No sé por qué situación tú estás atravesando en esta hora que estás pasando, pero yo te pido, te pido de todo corazón de que tú implores al Señor, de que tú le pidas al Señor que tenga misericordia de ti y de tu matrimonio. Aleluya. Aleluya. Qué bueno, Eli. Gloria al Señor. Qué bueno. Qué bueno. Gloria a Dios. Oramos y le pedimos al Señor que logre sanidad en nuestra familia. Y qué bueno, Eli, que lo pones ahí de testimonio. Qué bueno. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Dios es grande. Aleluya. Aleluya. Gracias a las que están compartiendo, a las que están enviando flores. Gracias. Que Dios te multiplique en gran manera. Cada granito de arena que has aportado. Quiero darte la gracia a ti que has estado orando por mí, por mi familia, por mis hijos. Gracias al Señor. Estamos bien. Estamos bien. Gracias por tu oración. De verdad, de todo corazón te lo digo. Gracias. Porque nos hizo mucha falta. Pero qué bueno que tenemos un cuerpo, que tenemos una comunión, que tenemos una unión, que somos como familia y nos apoyamos. Gracias por cada mensaje, por cada texto, cada mensajito que me mandabas. Y me decía, Loida, estamos contigo, estamos orando. Gracias. Gracias. Aleluya. Gracias. Mar Fonseca, gracias por esos girasoles. Te mando un abrazo. Aleluya. Si, Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no quiero ir a ningún lugar. Presento nuestras vidas, Señor. Aquí estamos. Presentamos nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser dirigidos por tu presencia, a poder entender, aleluya, que tú quieres para nosotros, Señor. Díselo, Padre, que tú quieres para conmigo, para con mi familia. Ayúdame, Padre, a ser dirigida por tu presencia. Díselo ahí. Declara con tu boca. Declara con tu boca lo que quieres recibir. Aleluya. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. Aleluya. Aleluya. Oh, Espíritu Santo de Dios, manifiesta tu gloria en nuestras casas, en nuestros hogares, Dios mío, en nuestros trabajos. Mira a las personas que están ahí que no tienen trabajo, Señor. Ayúdale, Señor. Abre las puertas, bendícele, proveele para que puedan conseguir esos trabajos. Oh, Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Las personas que no tienen trabajo ahora mismo, oren y pídanle al Señor, Padre, abre puertas, provee trabajo para mi esposo, para mi familia. Aleluya. Aleluya. Pídele al Señor ahora que obre milagro en tu vida, en tu casa, en tu familia. Buenas noches, Dinora. Buenas noches, Iniam. Buenas noches, Peluchita. Así es, Diana. Pídeselo al Señor. Oh, presento a tu tío, Francis Cruz. Dios mío, obre un milagro que este tío de Francis aparezca, Padre. Para ti no hay nada imposible, Señor. Obre un milagro. Obre un milagro para gloria y honra de tu nombre. Padre, donde quiera que esté, que tus años, Dios mío, estén acampando alrededor de él y lo estén guardando, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús y que su familia pueda saber de él. Te lo pido, Padre. Te lo imploro en el nombre de Jesús. Oh, Dios mío, mira cada persona que está ahí conectada en esta hora que está enferma. Te pido, Dios, que tú obres milagro. Que tú obres milagro, Señor. Para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada imposible, Señor. Señor, no importa cuál sea la enfermedad. Oh, declaramos milagros sobre los cuerpos en esta noche. Declaramos milagros sobre los cuerpos en esta hora, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos la palabra. Declaramos la palabra. Aleluya. Ora conmigo ahora y declara la palabra sobre sanidad sobre ti. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Declaramos la palabra. Padre, en el nombre de Jesús. Ahora mismo declaramos sanidad sobre estas vidas, Señor. Tu palabra nos dice que por tu chaga fuimos nosotros curados, Jesús. Y tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Cada enfermedad ahora afuera la eliminamos. Le echamos fuera en el nombre de Jesús de los cuerpos. Ahora en el nombre de Jesús. No importa cuál sea la enfermedad. Declaramos sanidad sobre ti, mujer. Sobre tu vientre, sobre tus hijos, sobre tu esposo. Aleluya. No importa cuál sea tu enfermedad. Si tú oras y le pides al Señor con fe, Dios va a obrar. Recuerda, tienes que pedir con fe para que Dios obre el milagro en ti. Aleluya. Para Dios no hay nada imposible. No importa lo que el médico te haya dicho. No importa lo que el hombre haya dicho. Dios está por encima de lo que diga el hombre. Dios está por encima de lo que el hombre pueda creer. Porque Él es tu Padre. Él es tu Creador. Él es tu Sanador. Él es tu Salvador. Aleluya. Así es, Margarita. Un abrazo. La fe mueve montañas. Escucha eso. La fe mueve montañas. Lo dice su palabra. No te lo dice, Margarita. No te lo digo yo. Lo dice la palabra. Porque Jesús lo dijo. La fe mueve montañas. Aleluya. El versículo así mismo dice textualmente. Tú le puedes decir a este monte. Muévete para allá y se va a mover. Mar Fonseca. Gracias. Que Dios te multiplique. Oh, gloria. Dile, Cristo, yo te amo. Dile, Cristo, yo te amo. Aleluya. Cristo, yo te amo. Sin importar lo que tú hayas pasado en esta hora. Dile, Cristo, yo te amo. Aleluya. Yo te amo, Padre. Por todo lo que has hecho por mí. Díselo ahí. Dile, Cristo, yo te amo. Aleluya. Aleluya. Hay mucho poder. Hay mucho poder en la boca. Hay mucho poder en lo que tú dices. Ten cuidado con lo que tú estás diciendo. Ten cuidado lo que sale de tu boca. Ten cuidado. Aleluya. Porque a veces queremos buscar de Dios, pero de nosotros, de nuestra boca, lo que sale es maldición. Ten cuidado con lo que está saliendo de tu boca. Aleluya. Ten cuidado. Aleluya. De tu boca no puede estar saliendo maldición y bendición. Procura que siempre salga bendición de tu boca. Loida, ¿y cómo lo hago? Si me han maldecido, si me hablaron mal. Bendice. 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 ¿Te dijeron algo malo? Contéstale con algo bien. Aleluya. Recuerda. En tu boca hay poder. Nosotros tenemos autoridad. Hay poder en lo que tú dices. En lo que tú declaras por tu boca. Así es, Rizima vez. La oración es la llave. ¿Y qué hacemos mediante oramos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que es la oración? Es hablar con Dios. Es lo que hacemos. Hablamos con Dios. No solamente pensamos. Nosotros hablamos con Dios. Eso es lo que es la oración. Por eso decimos, la oración es la llave. Es la comunicación que tenemos con nuestro Padre Celestial. Aleluya. Aleluya. Santo. Santo. Declara ahí con tu boca lo que tú quieres recibir. Declara con tu boca lo que tú quieres ver de tus hijos. Lo que tú quieres ver en tu esposo. En tu matrimonio. En tus finanzas. Aleluya. En tu trabajo. Declara con la boca lo que tú quieres. Aleluya. Oh, qué bueno. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos mantienes de pie. Gracias, Padre, porque una vez más podemos alabarte. Podemos adorarte aquí reunidas, juntas y en armonía. Sin importar dónde están. Sin importar dónde yo estoy ahora mismo. Aleluya. Estamos aquí con un mismo sentir buscándote. Queriendo buscar tu presencia, Señor. Gracias, Señor. ¿Qué sería de nosotros si no te estuviéramos aquí? ¿Qué sería de nosotros, Señor, si tú no estuvieras aquí? Fortaleciéndonos en estos momentos de dificultad. En estos momentos de dolor, Padre. Pero tu mano nos ha alcanzado, tu mano nos ha abrazado. Y tu Espíritu Santo nos ha cubierto, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Yo presento cada familia que está ahí. Cada familia que ha estado al pendiente de nosotros. Yo te presento, Señor, cada persona que ha mandado un mensaje. Y cada persona que ha estado ahí orando por nosotros. Dios mío, bendícele en gran manera. Provéle, Dios mío, en gran manera. Multiplícale, Señor, aquello que han ofrendado. Multiplícale, Señor, que ellos puedan ver progreso. Que ellos puedan ver multiplicación en sus finanzas, Señor. Para gloria y honra de tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Seguimos declarando sobre ti, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Si hay alguna persona ahí nueva que no me conoce, que no me conocía. Mi nombre es Loida Cruz. Y aquí estamos para adorar su nombre. Este es un espacio donde adoramos al Señor. Donde presentamos nuestras peticiones. Estuvimos ausentes unas, creo que dos semanas o menos o más. No sé exactamente los días. Pero aquí nos conectamos lunes, miércoles y viernes. Para adorar al Señor. Para orar al Señor. Gracias a las personas que estuvieron orando por nosotros. Las que no saben, estuve ausente. Porque mi suegra se fue con el Señor. Y por esa situación, no estábamos haciendo los live. No estaba aquí. Yo vivo en Hartford, Connecticut. Y estábamos en la Florida. Llegamos el sábado por la noche. Se lo digo aquí públicamente para que sepan. Porque ustedes saben que son muchos las que nos siguen. Son muchas. No sé cuántas están ahí. De las que nos siguen regularmente. Y no sé cuántas nuevas hay. ¿Hay alguna persona nueva? Giovanna, lo presentamos. Presentamos a Víctor. Dios mío, gloríficate en Víctor, Padre. Y sánale. Gracias, Mercedes. Gracias a cada una de las personas de verdad. Hemos visto su mensaje. Gracias, la Poderosa, por compartirlo. Hemos visto los mensajes. Los que le han mandado a mi esposo. También yo se lo he enseñado a él. Él también le manda gracias. No sé si él va a participar el viernes con ustedes. Diana, bendiciones. Bienvenida eres. ¿De dónde eres, Diana? Los niños están bien. Gracias al Señor. Ahora mismo están acostados porque van para la escuela. Ya saben, tenían dos semanas que no asistían a la escuela. Empezaron hoy. Y gracias al Señor, les fue bien. Estuvieron bien, pero están bien. Todos estamos bien. Gracias al Señor. Ustedes saben que una pérdida duele. Porque es la separación de un ser querido. De alguien que nosotros amamos. Sabemos que está descansando en el Señor. Porque dice su palabra. Que si tú mueres en Cristo, tú estás descansando. Y que algún día nos veremos. ¿Ok? Pero lloramos y nos ponemos tristes. Porque duele lo que es la separación. Perder una madre no es fácil. Aunque no es mi madre. Es la de mi esposo. Pero nosotros la queríamos. Eso es. Nosotros no teníamos una relación, como dicen, de yerna y suegro. De suegra y yerna no. Entre nosotros no existía eso. Era como una madre. Sí, Kylie. Tú que pasaste por eso también. Gregoria Santo. Tu prima te habló de mí. Espero que haya dicho algo bueno de mí. Porque aquí estamos con un fin. Y es de engrandecer el reino de Dios. Gracias a las que están aportando. Rosa. Gracias a que Dios le multiplique. Que Fabi, que Dios te multiplique. Cualquier persona nueva que se quiera comunicar conmigo. Me puede escribir al correo. O me puede escribir por Instagram. Loida Cruz Sánchez. Es Instagram. La chula 60. Dios te bendiga. O me puede escribir al correo. Loida Cruz. Ministri. Arroba. Gmail. Punto. Com. Giovanna. Me imagino. Buenas noches, Elizabeth. Dios te bendiga más. Así es, Eli. O cumpleaños hoy, tu madre. Damele un beso. Dile que yo le mandé un beso. Que la presento al Señor en oración. Que Dios esté multiplicando sus días. Y que la esté sanando. Que Dios esté obrando milagros sobre ella. Lo declaro en el nombre de Jesús, Eli. Tu hija Isabela, Jessica, la presentamos al Señor. Amén, cari. Igual abrazo para ti. Las personas nuevas ya saben dónde me pueden encontrar. Giovanna dice, nos hacía falta. Qué bueno. Y ustedes también. Pero no lo creía conveniente. Ya ustedes saben, yo estaba allá en la casa de mi suegra. Y estuve con ella hasta el último minuto. Amén, Jessica. Gracias. Igual te quiero también a ti. Al igual a todas. Las quiero un montón. De verdad. Un abrazo fuerte. Y gracias. De verdad. Gracias por el apoyo. Por estar ahí mano a mano. Me demostraron que no solamente me buscan por interés. He visto el amor y el apoyo de ustedes hacia mí. Gracias a las que me felicitaron ayer el Día de las Madres. Porque aquí en Estados Unidos se celebró ayer. Gracias de verdad también a las que me felicitaron. Gracias. El miércoles estaremos aquí. Susana. Vamos a presentar a tu esposo Jerry. Susana. Ok. Voy a orar por él. Lo voy a presentar. Susana. Por tu esposo Jerry. Lo voy a presentar en oración. Ok. Amén. Oramos, Elisa. Para que se empleo. Dios esté abriendo puerta. Y tú lo puedas conseguir en el nombre de Jesús. Así es, Francie. Tu esposo Edgar. Lo presentamos al Señor. Melvin. Lo presentamos. Kylie. Te presento al Señor. Vamos a seguir orando. Ya saben. Me conecté un momentito para explicarle y decirle eso. Estoy un poquito con alergia. Pero estoy bien. Ya saben. Me pueden seguir en Instagram. Nos vemos por Instagram. Cualquier cosa. Durante el día o por la tarde. Ustedes saben como yo me conecto. Cuando busco el niño a la escuela. Por ahí me pueden ver. Las nuevas que están ahí. Tienen alguna pregunta. Eres nueva y tienes alguna pregunta. Que me quieres hacer. Puedes hacerlo ahora. Ok. Gracias, Señor Jesús. Dice Sandy. Dios te bendiga, Sandy. Jocelyn. Presentamos tu familia. Que Dios esté obrando y puedas salir de esa situación en el nombre de Jesús. Tu matrimonio, Giovanna. Lo presentamos al Señor. Los vientres lo presentamos al Señor. Que Dios te bendiga más. Amén. Así es, Wanda Reyes. Mañana te llamo, Wanda. Hoy tuve un día bien busy. Mañana te llamo. Acuérdate que tenía dos semanas sin estar aquí en casa. El miércoles vamos a estar orando por los vientres. Por favor, compartan mis videos. El video de hoy, no sé cuántas personas lo han compartido. Subí un video hoy. Por favor, si no lo has hecho, compártelo. Ok. Yeka, Silvia. Gracias. Alejandra. Gracias. ¿Quién más está por ahí? Mercedita. Gracias. Francis Cruz. Gracias. Que Dios te bendiga. Sandra. Tu matrimonio. Yulisa. Gracias por compartirlo. Presentamos los matrimonios. Oré por los matrimonios al inicio. Ok. Cualquier cosa. Me escribes en privado. Le tengo buenas noticias. En estas dos semanas que estuvimos ausentes. Nacieron varios niños. Yo voy a ver si le publico uno mañana. Que ya me dieron la autorización para que lo publicara. Mañana lo voy a publicar para que ustedes vean. Qué cosa más bella. No sé si hay una de las madres por ahí. Qué cosa más bella. Dio el señor. Nacheira. Buenas noches. Próximamente vamos a estar viendo la de Nacheira. Ya nacieron dos bebés esta semana. En estas dos semanas. Hubieron varios milagros que me escribían. Por Instagram. Que aunque no estaba transmitiendo los live. Recibía los mensajes. Para que ustedes vean que Dios sigue obrando. Y Dios va a seguir obrando en tu vida. Si tú te mantienes firme. Elvira Dios te bendiga. Un abrazo Elvira Cruz. Dios seguirá obrando en tu casa. No Nacheira. Tranquila. Tranquila. Cero nervios. Dios se dio ese milagro. Y ese milagro está ahí. Mantén la fe y la confianza. Vamos a mantenerlo en comunión. Y en comunicación. Yo voy a seguir orando por ti. Ok. Todo va a salir bien en el nombre de Jesús. Mañana creo que le voy a publicar uno de los bebés para que ustedes vean qué belleza. Y que cuando Dios habla, cuando Dios te da una promesa, tú la ves. Pero tienes que mantenerte firme. Y seguir orando y pidiéndole al Señor. Mañana se lo publico. Ok. Amén, Margarita. Vamos a orar y a presentar al Señor esta semana. Le pedimos al Señor que esta sea una semana donde podamos ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Señor, yo presento la semana de cada persona que está ahí en esta noche conectada. Señor, te pedimos, Dios mío, que seas tú obrando en nuestros planes. Que nuestros planes, Señor, si no son los planes tuyos, Señor, que tú los deshagas, que tú los desbarates, Señor. Espíritu Santo, guárdanos, guíanos, dirígenos, Dios mío. Ayúdanos a poder entender cuál es tu propósito para con nuestras vidas en esta semana. Ayúdanos, Maestro, a poder ser de bendición a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, Dios mío, a nuestros hijos, a nuestros esposos. Dios mío, que nosotros en vez de maldecir podamos siempre bendecir. Podamos siempre decir lo bueno, que cuando abramos la boca sea para decir algo bueno. Dile ahí al Padre, dile, Padre, si tú sabes que yo voy a abrir la boca para decir algo malo. Señor, no me permita abrir la boca. Yo quiero ver en esta semana tu mano obrando a mi favor. Dios mío, que el que no tenga trabajo, que tú le provee ese trabajo. Que aquel que tenga una necesidad económica, Señor, tú le estés supliendo, Dios mío. Que aquel que vaya a recibir un milagro, Dios mío, tuyo, una mala noticia, Dios mío, del médico, que esa mala noticia sea transformada, Dios mío, en una buena. En el nombre poderoso de Jesús. Que aquel que no tiene finanzas para esta semana, Dios mío, tú le estés supliendo. Para ti no hay nada imposible. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Declaramos milagros sorprendentes sobre nuestras familias, sobre nuestras casas, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos esta semana una semana victoriosa, una semana, Dios mío, donde veremos milagros. Donde veremos y proclamaremos tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Si tú lo crees conmigo, que vas a ser una semana poderosa y bendecida, di amén. Escríbelo ahí. Dí amén, oiga, yo lo creo. Amén. Eso significa amén. Amén significa así sea. Aleluya. Declaramos una semana victoriosa. Amén. Dilo ahí. Amén. Declaramos una semana victoriosa en el nombre de Jesús. Atamos y reprendemos cualquier fuerza contraria que se quiera levantar en contra tuya, en contra de tu casa, en contra de tus hijos, de tu esposo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Si, Señor, menos tu presencia. Menos tu presencia. Amén, 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 amén. Ahí declaralo. Sí, Señor, que tu Espíritu Santo no se vaya de nuestras vidas. Solo tu Espíritu Santo es quien nos sostiene. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, por cada vida que se dio cita en esta noche. Por cada persona que compartió, cada persona que ofrendó, cada persona, Dios mío, que ha estado aquí al pendiente. Te pedimos, oh Dios, que tú te sigas glorificando en sus vidas para gloria y honra de tu nombre. Mira que ahora nos vamos a despedir, Dios mío. Pero es de esta transmisión, quédate con nosotros, que podamos tener un sueño feliz y un alegre despertar contigo. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que ya saben, nos vemos. Las amo. Les mando besitos y abrazos. Ustedes saben. Ya, gracias a Dios, no había preguntas. No tuvieron preguntas. Amén. Y Dalisa, estás ahí. Un abrazo y un besito para ti. Peluchita, qué bueno. Gloria al Señor. Oye, Peluchita está ahí escribiendo que ya obtuvo su positivo. Gloria al Señor, porque hemos estado orando contigo. Qué bueno. Gloria a Dios. Qué bueno. Aidee, sí, vamos a estar, si Dios permite. El miércoles también a las 10. Si Dios permite. Yasi, lo siento mucho, mi amor. Un abrazo. Que el Espíritu Santo esté fortaleciendo tu vida. Amén. Saludos. Bendiciones desde Perú. Para ti también. Bendiciones. Liné, bendiciones también para ti. Un abrazo. Que me dice feliz noche. Gracias, Peluchita. Besitos también para ti, mi amor. Emely, también besito. Mercedita, amén. Bendiciones. Zahaira, bendiciones. Vamos a orar, Susana, por tu esposo, ¿ok? Diez semanas ya tiene. Dios te bendiga. Aidee, qué bueno. Ese es un milagro más. Cuántos milagros. La gloria es del Señor. Amén, amén, amén. Qué bueno. Qué alegría. Aidee, ya escucho el corazoncito. Amén, Eli. Buenas noches. Buenas noches para todas. Amén, Nancy. Gracias. Lo recibo, ese abrazo. Lo recibo. Gracias, igual. Amén, Sandy. Le diré a Carlos ahora que le mandaste saludos. Y a todas, porque me imagino que todas le mandan saludos. Rizzi Mabel, un abrazo. También para ti. Nos vemos mañana a lo mejor por Instagram, ¿ok? Gracias, Juanda. Gracias, Eli. Besitos para ustedes. También la quiero. Bye, bye. Salud. 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 Salud.